bienvenidos a electrónico automotriz desde cero en este vídeo veremos por qué no enciende el ventilador de mi carro un auto tiene una temperatura de trabajo normalmente es hasta la línea de en medio lo quiero decir con esto es que enciendes tu auto va agarrando temperatura hasta llegar a esta línea un poquito antes un poquito después debe de encender el ventilador si no enciende el ventilador después de este límite vamos a sufrir de sobrecalentamiento en el motor las causas de que se caliente un auto son muchas pero vamos a comenzar siempre haciendo lo mismo lo primero va a ser encender el auto y vamos a dejar el auto en funcionamiento hasta que llegue a la temperatura de trabajo que mencionamos una vez que va llegando a la temperatura de trabajo vamos a ir al ventilador a ver si se activa aquí vemos que se activó vamos a revisar ahora que se desactive aquí ya se desactivó el ventilador entonces esta ventiladora está funcionando bien pero qué vamos a hacer en caso de que no se encienda ante un caso como estos de que no se acciona el ventilador vamos a revisar nuestro bulbo de temperatura en el caso de este auto es este de aquí es de tres pines primero vamos a desconectar para probar las alimentaciones de nuestro bulbo para esto vamos a usar una lámpara de pruebas para probar las corrientes primero vamos a conectar la pinza de la lámpara de pruebas al negativo de batería de esa manera este conector es de dos velocidades por lo tanto va a tener dos corrientes pero va a tener una corriente según dependiendo de la velocidad que esté activada entonces vamos a buscar una corriente dentro de estos tres ahí está en el otro no hay nada porque todavía no se activa la otra velocidad cuando se desactiva la velocidad baja y entre la velocidad alta va a haber corriente acá y el tercer pines de tierra entonces si tenemos nuestra corriente ahora cambiamos la pinza de la lámpara de pruebas al positivo y con esto vamos a probar la tierra con la punta entonces aquí debemos de hallar una tierra en este caso es esa de ahí entonces este pin es el de la primera velocidad segunda velocidad corriente corriente y tierra entonces las alimentaciones de este bulbo si están bien si no hubiera corriente revisas los fusibles para ver si no está fundido el del motoventilador y si no tuvieras tierra revisas el cableado ya que comprobamos las alimentaciones de tierra y corriente vamos a quitar nuestro bulbo de temperatura con toda confianza y vamos a ir a comprar uno nuevo vamos a llevarnos nuestro bulbo de temperatura a la refaccionaria para que nos den uno exactamente igual si es original mucho mejor si fuera genérico debe revisar el rango de temperatura marcado en el sensor aquí lo alcanzamos a ver en este caso es entre 95 grados centígrados y 102 es el rango de temperatura entre 95 y 102 grados centígrados debe de ser obligatoriamente en el mismo rango de temperatura que te marca el sensor que quitaste porque si pones un sensor de temperatura con otro rango tu ventilador se va a accionar más tarde y puede que te siga generando problemas de calentamiento una vez que conseguiste el sensor en el mismo rango de temperatura u original lo instalamos y vamos a rellenar de refrigerante y ahora si vamos a validar lo mismo llegas, enciendes tu auto y debes de verificar que tu ventilador se accione al llegar al rango de temperatura solo en caso de emergencia y de manera temporal puedes activar el ventilador de tu auto desconectando el conector del bulbo de temperatura desconectas y automáticamente el ventilador se acciona en algunas marcas en otras es necesario realizar un puente entre los dos pines de corriente en este caso vimos que era este y este aquí vamos a conectar un cable mínimo calibre 14 para que aguante la corriente si es muy delgado se va a calentar y puede quemarse y ocasionar un corto necesita ser un cable grueso de calibre 14 hacia abajo que entre más bajo el calibre más grueso es el cable voy a hacer la prueba para que vean el ejemplo un cable entre este pin y este de acá que son de corriente nunca vayan a poner un cable de corriente conectarlo al negativo porque es en un corto aquí ya está el puente con un cable calibre 14 retiramos el puente y se apaga el ventilador suscríbete a electrónico automotriz desde cero en youtube y nos vemos hasta otro video